¡HAPPY FRIDAY! Que ni creas que se nos olvidaron los regalos. No, todas trajimos algo para ti. A ver. Espero que te guste, ¿ok? Porque todo lo hicimos pensando en ti. ¿Ok? Lo que corte la intención. Yo primero, yo primero. Ok. Bueno, a ver. ¡Tarán! Unas chanclas. Unas chanclas. ¡Para las tortillas, no! ¡Para las tortillas! El libro, para que leas. 23 minutos en el infierno. Para que le cortes las uñas al perro. No sé si tengas perro. Una perdió un pajarito. Para que te hagas un jugo. Un extractor. ¡Ah! Para que te huelen los zapatos. Se usa por los tenis. Pero con chanclas, ¿no? Just in case. Por si acaso mañana. You never know. Para que no falte solo trabajo. Para que no falte. Esto es bien necesario. Es muy importante. No que le quieran decir nada. Especially this. This, just in case. Para el estrés. Y bueno, este. En 10 more years, You and I, Will be wearing this. Yeah! Yeah! I love you! Yo! Esto es. Next. Esto también es muy importante. Wow! Wow! Que no se diga esto. Wow! No es Menen. Sorry. Aquí no venden Menen. Ay! Necesitas plancharte ese pelo, Manto. Porque no mando. Por eso te la compré. Ok? Mira, nunca sabes. Para que lo pongas en la puerta de tu casa. Está bonita. Para el dinero. Un borreguito del dinero. Wow! Calzoncillos, Manto. No se si andas a rey, sabrá Dios. Pero, por si acaso. Uno nunca sabe. Esto fue lo que encontré. No encontré pincelinas. Ahorita ya se acabaron. Es que ya están secos. Ya está. Pero, aquí están estos. Esos sí están todavía. Un certificado. Para cuando cumples años. El próximo año que vayas a... Waterburner. Ya expiró. Y lo mejor. Last but not least. Un pan de zapatos del año de la cachetada. Wow! Yeah! Love it! Woohoo! Te amo. Feliz cumpleaños. Te quiero mucho. Ojalá nos veamos pronto. Ojalá nos veamos pronto. Yay! Ahora sigue Engie. A ver. A little bit of everything. Es que no sé qué color uses. Pero ese le ha de quedar. Ese le ha de quedar bien. Sí. Uy. Es moreno. Todo le queda. Sí, todo le queda. Si te me quieres poner muy rebelde. Aquí está este. Yay! Yay! Y este por qué? You need it. Buena suerte. Yay! Y para que no te burlas. Un radio. Un radio. I'm sorry. Es AM nomás. Es AM. Ya no hay. Ya no hay. De eso ya no hay. Antic. Es Vinter. A little song. 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 I hope you like it. Yay! Bye! Y así la de. Saludos a todos. Pórtate bien. Pórtese bien. Nos vemos pronto. Bye! Pórtate bien. Love you. I love you. I love you. I love you.